ya espero que lo hayan avanzado ya no necesiten ver los vídeos pero este sí voy a grabar con vendedor dirección total factura en el char ya ahora si no no ya lo vimos ya está lo tenemos ya ven mi pantalla no dirección en echar 40 y total factura total factura money cerramos punticombo listo eso sería listo lo tenemos verifiquemos entonces no factura fecha esto es una relación con vendedor también es una relación y dirección y total factura seleccionamos y lo ejecutamos listo ya lo tenemos voy a actualizar aquí y ahí está no nos vamos a la última tabla que sería el detalle ya el detalle detalle a la factura bien vamos a colocar ahí a ver a ver a ver colocamos crear la tabla comentario primero detalle factura y empezamos y empezamos create table create table detalle factura y un bajo así abrimos paréntesis y empezamos no factura no factura miren el caso de no factura es un campo relacionado también el detalle de la factura todas las todas las bases de las tablas perdón que son detalles no tienen un campo principal ya y se relacionan con un campo principal más bien en el caso de no factura es una relación con la tabla facturas entonces colocamos así no factura y nt si ustedes ven acá el gráfico de la miren vamos a maximizarlo en la base de datos acá tenemos factura no factura con el detalle miren hay una relación no factura no tiene llave principal miren entonces cuando nosotros nos dan en gráfica la base de datos tenemos que saber identificar esto también por ejemplo vemos aquí que detalle de factura no tiene llave principal y hay una relación con un factura y de un factura bien entonces eso quiere decir que la tabla detalle de factura no tiene un campo principal entonces colocamos un factura y nt y ahí colocamos jolín que a ver a ver colocamos nun factura referencias y llamamos a la tabla factura se llama a ver factura factura nun factura listo es una un campo que se relaciona ya y si tú me preguntas y nuevamente te repito acá en la gráfica acá en la gráfica de las relaciones también nos damos cuenta ¿no? te lo explico para que en unas siguientes prácticas sepas hacer esto revisar cómo con qué campos están relacionados bien 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 que continúo a ver seguro viene el producto entonces coproducto que se llama a ver acá en productos se llama el campo coproducto copro se llama entonces colocamos copro INT y también foreign k copro referencias productos productos o productos se llama productos productos entre paréntesis copro coma luego viene el precio creo vamos a ver de todas maneras la cantidad y el precio cantidad que es INT acá sí debemos colocar este no está aquí a ver voy a ver la gráfica deberíamos colocar no 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 lo han puesto acá pero es un campo muy importante la cantidad si no no hiciéramos una venta cuando son campos principales tú lo puedes colocar NOT NULL para obligar a que se ingrese el dato el precio es money y también vamos a colocarle NOT NULL y listo a ver bueno ahí tenemos jóvenes ahí tenemos bien revisemos revisemos los campos los campos y seleccionamos y ejecutamos a ver detalle factura factura es un campo relacionado cost pro también cantidad y precio ese es el detalle de la factura ejecutamos ya está actualizamos acá y listo ya tenemos una dos tres cuatro cinco seis estable hemos hecho más rápido de lo que hemos estado sin en otras oportunidades ahora viene la relación a ver donde veo el diagrama de las relaciones donde creo ese diagrama para que ya podamos visualizar en imagen las relaciones de las tablas donde tenemos que entrar a ver si se acuerdan por favor bien a ver donde tengo que irme bueno miren esta es parte de evaluación para ya ver lo que es este siguiente paso de la práctica que se esté acá ¿no? aquí ver estas estas relaciones tenemos que irnos aquí a diagrama de base de datos no se olvide y derecho nuevo diagrama de base de datos acá le dice sí y seleccionemos todas las tablas que están acá ¿no? y le tenemos que agregar automáticamente debe verse ya las relaciones hacemos clic ahí y cerramos ¿listo? miren ahora vamos a reducir un poco el zoom para poder visualizar mejor y voy a acomodar de esta manera y ahí está los camines jóvenes todas las relaciones que hay con las tablas ¿no? ahí está todo un sistema ¿no? relacionado ahora vamos a comenzar a colocar ya los registros ¿no? los registros de de cada una de las tablas de acuerdo a la práctica a ver por ejemplo aquí tenemos los registros en el caso de los registros en el caso del código va a cambiar ¿ya? pero traten de colocar bueno los RU no los RU pueden colocar cualquiera en el caso de los nombres si traten y las fechas y el distrito miren a ver los campos que si quiero que lo hagan igual de acuerdo a las tablas que están acá esa va a ser su práctica yo le voy a hacer un ejemplito ¿no? miren los campos que si quiero que respeten los datos son del nombre del cliente del apellido paterno materno y la fecha de nacimiento y el distrito ¿no? repito ¿no? los campos que si quiero que respetes tienes que hacer igual son del nombre del cliente non-clie ape paterno ape materno fecha de nacimiento distrito ¿ve? ¿ve? vuelvo a repetir el conclie se va a generar solo el root ya escribes cualquiera no te no te especificas a lo que dice acá para que lo hagas rápido pero el nombre sí el apellido paterno también el apellido materno también la fecha de nacimiento y el distrito nada más el resto DNI puedes escribir cualquiera la dirección si quieres déjalo vacío si tienes tiempo lo escribes celular también ¿ya? igual para el proveedor lo más importante es su nombre quiero que lo hagas igual apellido paterno ape materno fecha de nacimiento y su distrito lo demás puedes escribir lo que tú veas conveniente ¿no? entonces vamos a hacer un ejemplo a ver este diagrama lo cierro y lo guardo si le digo lo voy a guardar como diagrama o simplemente facturación listo ¿ok? regresé acá el código y vamos a empezar esto voy a reducir un poquito vamos a bajar el zoom acá también ahí y empiezo acá la instrucción vamos a colocar un comentario insertar registros a la tabla ¿qué es la tabla? me parece que la primera tabla es clientes ¿ya? la tabla con la tabla clientes empezamos insert into insert into el nombre el nombre de la tabla clientes y en ese caso ya no voy a colocar los campos bueno sí creo que debemos colocarlos porque como es este identity porque si no coloco los campos el SQL asume de que todos debe haber un dato para cada campo pero como el campo código es identity entonces ahí va a generar un problema entonces vamos a tener que colocar entre paréntesis todos los campos menos identidad entonces tú tienes que verificar acá acá también te puedes ayudar con la guía ¿no? ahí está este root entonces colocas root o también te puedes guiar por aquí clientes abres columnas ahí está ¿no? no coloco porque se va esto se genera solo root coma y que más non-clie non-clie el mismo SQL te va a ayudar AP paterno ahí está AP materno ahí está F nacimiento ahí está también DNI distrito dirección celular email ahora estamos colocando en los campos para que SQL sepa qué campos le vamos a insertar los registros si es que no viene identity no es necesario colocar estos campos porque ya el SQL asume de que vamos a ingresar datos a todos los campos entonces por eso ya no se le coloca nada pero en este caso si hay que colocarle de esta manera mire todos los campos menos cut click cerramos paréntesis colocamos values enter y empezamos abrimos paréntesis y empezamos a colocar los registros ¿no? con la comilla simple empezamos con el root y ahí como te digo puedes colocar cualquier root son 11 me parece ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 y el root me parece que es tipo de datos en el chat ¿verdad? entonces eso también es que luego viene el nombre del cliente ahí sí quiero que verifiques tu aquí ¿no? quieres hacer el igual Carlos para poder trabajar con consultas más adelante Carlos como Castro Castro Manrique fecha de nacimiento sí tienes que colocarlo igual 5 de agosto del 85 me parece a ver 5 de agosto de 1985 en basic ya ahorita lo revisamos ya Cristian vamos a rezar un momentito vamos para no confundirnos o terminar este registro en el caso del DNI cualquiera 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 pero respeta la cantidad de edad de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el caso del distrito si colocas lo que dice ahí Lima en el caso de la dirección puedes escribir cualquier dirección cualquier dirección y en el caso del celular también cualquier celular son 9 listo cerramos paréntesis voy a maximizar desde un rato para poder ver esto ahí está ¿no? miren puedes hacerlo uno por uno pero en este caso voy a este a ejecutarlo solo para que veas la funcionalidad ¿no? entonces ejecuto ahí dice hay más columnas en la institución insert que valores a ver vamos a chequear a ver a ver eso sí es preocupante un momento cuando son bastantes datos sí hay que verificar el ROOP un momento Cristian y ahorita lo voy a a revisar primero voy a terminar esto ahora tenemos un ROOP primero voy a revisar aquí ROOP AP paterno AP materno F nacimiento DMI distrito dirección celular email está bien ah me faltó un email acá pues ya por eso me ha salido un error entonces estaba aquí en dirección que se esté aquí celular y me faltó el email coma y vamos a colocar un email así carlos email punto com listo ahora sí voy a seleccionar y voy a ejecutar y listo jóvenes ya salió para poder verificar ustedes puedan verificar su tabla acá además pueden hacerlo por acá también pero aquí colocan el select asterisco from asterisco significa todos los campos y el nombre de la tabla bien y ejecutamos ahí está bien de esta manera entonces ustedes tienen que respetar la la práctica y agregar estos registros todos estos registros tienen que agregar para luego comenzar a trabajar con estas consultas con el comando select y se seleccione todos los registros de la tabla clientes es esto de acá pues que yo ejecuto y muestra bien ahora sí voy a revisar un ratito su imagen del alumno cristian que nos ha enviado y le sale errores dice voy a descargar la imagen para verlo mejor bueno un ratito vamos a descargarlo y ahí está y vamos a mostrar pantalla miren ahí está la imagen a ver cuál sería el error ahí bueno este use facturación tal vez te sale mal porque no has creado la base de datos cuando se fue la luz yo ya había creado la base de datos miren cuando se me fue la luz yo ya había creado la base de datos o sea había puesto esto miren esto créate data base facturación tú no puedes abrir una base de datos que no existe ¿no? sí ya lo había hecho esto ya y ahí es donde se me fue la luz cuando regresé verifiqué ya lo había ejecutado ya pues ¿no? verifiqué que está mi base de datos para acá ¿dónde se verifica que está la base de datos? aquí ahí está facturación verifiqué delante de ustedes ahí está facturación entonces lo único que comencé a hacer es abrir la base de datos y comenzar a hacer las tablas no puedes abrir la base de datos sin haberla creado todavía ese es un detalle no sé si no sé si verifica si tu base de datos está creada facturación ahora si no has creado la base de datos peor aún no vas a poder crear tablas y las tablas que estés creando ahorita que has creado no se están guardando en la base de datos facturación se están guardando en otra base de datos de lo mismo un ciclo ¿verdad? profesor una consulta ¿sí? sí dígame ¿sí lo escucho? ¿sí lo escucho? ¿profesor me escucha? sí, recién te escucho dígame solamente se va a enviar la consulta ¿verdad? toda la consulta pero con los registros todo ¿ya? y profesor ¿hasta qué hora se la va a enviar? apenas termina la clase tienen que enviármelo ya ya acá en esta imagen también hay un error aquí acá te falta not null esto de aquí not null ahí hay un error también bien esos son los dos errores que verifico acá de ahí está bien pero como hay errores desde arriba por eso te genera errores todo ya entonces verifica acá es not null coma aparte falta una coma también not null coma y ahí empiezas a hacer la tabla ¿listo? ahora sí bien jóvenes tienen que ustedes hacer todos estos registros ¿ya? de acuerdo al ejercicio a la práctica y voy a volver a repetirme ahora si yo ya ejecuté esto si yo ya ejecuté este registro y lo vuelvo a ejecutar va a hacerlo ojo si lo va a hacer si lo va a hacer ¿por qué? porque como el código es este identity lo genera automáticamente no va a haber problema de campo principal no va a haber un código duplicado por eso si lo genera si lo va a ejecutar pero lo va a ejecutar con los mismos datos ¿por qué te recomiendo? que los cambies así tú puedes utilizar esta misma línea de código ¿ya? o como le hicimos en la clase pasada podemos hacerlo así todos en uno solo ¿ya? todos en uno solo entonces tú vas a hacer esto agarras voy a cambiarlo nada más y luego voy a comenzar a hacerlo en lista para que ustedes vean el ejemplo que quiero que haga porque para revisar de sus trabajos tienen que mostrarlo ¿no? entonces para que lo muestren los registros tiene que estar acá todo en lista todos en lista ¿ya? a ver voy a hacerlo bueno este registro ya lo he creado si yo quiero crear otro voy a copiar esto esto nomás van a escribirlo ¿no? lo pego acá y empiezo listo por ejemplo como les digo en el caso del del root cualquiera cualquiera en el caso de bueno el nombre si tiene que respetar de acuerdo a la práctica acá está la práctica los nombres bueno ya hicimos Carlos ¿no? Miriam Miriam Noel entonces colocamos acá Miriam coma Noel coma y estoy así ¿no? amor eh viendo lo repito Pacheco Pacheco en el fecha de nacimiento si respetemos es el 5 de julio del 89 entonces colocamos así 05 del 07 de 1989 ¿ya? tiene que ponerlo completo coma en el caso de la fecha de oh uy aquí ah ya aquí no tiene ese orden está bien en el caso de la luego viene me parece el root creo no el el DNI cualquiera ¿ya? ahí sí normal puedes escribir cualquiera que tú desees no importa en el caso del distrito también en la dirección también ¿ya? cualquiera lo que tú desconvenido en el caso de la del celular también cualquiera y luego viene el email en la acá en la práctica no dice email ¿no? está recortado pero se supone que tienes que colocarlo entonces colocas cualquiera ¿no? listo jóvenes selecciona de todas maneras tienes que seleccionarlo bueno miren yo quiero que lo hagas así no uno por uno bueno si quieres lo haces uno por uno así como lo estoy haciendo creo que sería mejor para que no te me rayes porque si lo hacemos en conjunto basta que uno esté mal no te va a dejar avanzar ¿ya? entonces mejor pruebas uno por uno así lo ejecutas y por ejemplo no me dejan mira y si hay más de una columna instrucción insert que valores cláusula entonces por eso justamente si lo haces todo conjunto va a haber un problema acá o hazlo uno por uno mejor a ver aquí hay uno Miriam Noel Pacheco ya están fecha y nacimiento QVMI la avenida la dirección ah no acá falta distrito pues miren vamos a ponerme comas comas por eso es que me sale ese error ahora sí dirección ya está ahora sí ¿no? entonces tienes que hacerlo así uno por uno mejor para que no tengas problemas ahora sí ven ya funcionó y continúa entonces ¿qué vas a hacer? copias esto nomás o puedes copiar todo puedes copiar todo y borrar pues ¿no? copias pegas por acá y ya lo que vas a hacer no te vas a confundir nomás es borrar esto y comenzar a agregar el nuevo rock este de acá un nuevo nombre ¿no? bueno el nombre que te indica acá el tercero es Juan con tu colocar Juan así ¿no? y así Pérez Luna Pérez Luna así jóvenes ¿no? y todo vas registrando ¿bien? al final de la práctica dice que hagas tus consultas acá hay varias consultas que hay que hacer hay algunas que tal vez no puedas hacer ¿no? y algunas que si no por ejemplo acá dice modificar el nombre bueno esas cositas todavía recién vamos a aprender ¿ya? entonces hay algunas consultas que sí vamos a hacer que hay algunas que recién vamos a aprender solo hagan hasta el 5 pues toda esta parte con criterio ya lo vamos a hacer más adelante ¿ya? con esta misma consulta que me van a enviar lo vamos a abrir y vamos a trabajar esto de acá profesor entonces el 6 ya no lo hacemos no, no, no es que no lo van a poder hacer y ahorita ni siquiera las voy a poder explicar ¿por qué? porque todavía no tenemos los registros cuando tengamos todos los registros ya insertados recién vamos a poder hacer esto ¿no? entonces este es el tema justamente del taller donde ya empecemos a trabajar con consultas ya supuestamente todos saben crear tablas relacionarlas todo eso entonces nos dedicamos a consultar consultar a modificar a eliminar a filtrar a modificar campos todas esas cositas son instrucciones que vienen ya más adelante bien ¿todo bien? entonces solamente el 5 ya todas estas instrucciones estas instrucciones son facilitas son estas miren esta que he hecho acá este ¿no? que te permite verificar mostrar los registros ahora si ustedes me parece que si hemos hecho unos ejemplitos si ustedes pueden hacer algunas de estas como por ejemplo dice seleccionar a todos los registros de la tabla clientes que su fecha de nacimiento sea en el mes de mayo si lo pueden hacer lo hacen ya y yo lo voy a verificar en sus consultas acá dice otra seleccione todos los registros del cliente que su fecha de nacimiento sea después del año 85 seleccione todos los registros de la tabla clientes que su nombre empiece con M no son parecidas a lo de Access pero en este caso son con SQL si lo pueden hacer jóvenes esto de aquí ya me lo envíen no hay ningún problema les voy a colocar una nota más importante ya que han investigado han lo han hecho ¿no? a su lo han entendido ¿no? listo si es que pueden si no solo hasta el 5 voy a calificar bien solo queda entonces que se pongan y se ¿no?